Hola, hola mi gente bella, ¿cómo están? Miren, por aquí tenemos a Lizamar con su cestita. ¿Para dónde va, mi amor? Para el agua. Chucho. ¿Va con el chucho? ¿Y con quién más? Con su tío. Dígale tío, pues. ¿Ah? ¿Cómo le haces? Así brinca, mi amor. Esta animalita es juguetona. ¿No las ha visto? ¿No por qué las ha visto ahí? Bueno, mi gente, miren. Estamos en una mañana muy bonita. Ha amanecido bastante nublado el cielo. No pueden ver, miren. Se ve bastante escuro acá. Y venimos aquí, miren. Allá, todo eso que se veía son pescaditos. Eso, miren. Eso que se mueve, sí, el agua. Son pescados. Pero son pequeñitos. Y pues, miren. Hemos venido aquí. A ver. ¿Lucky? ¿Lucky? Eso no se come. Venga. Mueve. Estaba comentando. Me he venido aquí a una mañana. Como les estaba comentando. Me he venido aquí a una mañana. A visitar. A pescar. Miren, miren. Ahí está mi hermano y yo tirando la papaya. Y Samara en bañanza. ¿Qué anda bien? ¿Qué, mi amor? Uy, chicas. Usted sí sabe a lo que vino, ¿verdad? Este es Samar. Sí, yo. Ella sí sabe a lo que vino. Ven ya a la mañana. Allí pudieron también ver un short que es subir. De Samar. Ay, ella le pudo andar así. De bañante. Se va mejor ir a hacer las testas porque el Samarra ya fue ya. Y la vamos a estar atrás para poder ver. Ay, miren. Ahorita que lo enviamos. Ya voy a llegar. Este. Me encontré un mango que decirles. Que. Está, mi gente. No lo he probado. Pero a como se ve. Y a como huele. Está riquísimo. Me lo pongo en el piso. Miren si tiene aquí. Este aquí hecha. Los que tienen así. Acá así como está este calor. Hecha este unas pringuitas. No hombre, pero. Los mangos que están así. Con esas pringuitas así. Decirles que esos mangos huelen tan ricos. Y, y este. Lo que les quiero decir es que esos mangos son redulcitos. Y este. Este está. Redulcito. Pero me lo voy a comer hasta llegar a la casa. Pero dando cuidado. Está redulcito. Miren que ya aquí ya. Ya se está pasando la cosecha de los mangos. Ya la mayoría. Ya la mayoría se. Se maduró. Y pues. Para los que le encantan los mangos. ¿Verdad? ¿Verdad, mi mamá? Vaya, apúrese. Para los que le encantan los mangos. Bueno, a mí me gustan así maduros. Son riquísimos. Verdes me gustan poco. Por lo mismo que le digo que por ácidos. Mucho más bien. Yo no soy buena para los ácidos. No va con líquidos. Entonces, así maduros. Son riquísimos. Aquí te activamos. Esperando agarrar los lados. Esperando que en la noche llegue muchos pasos. Para ir a comer, gente. Así que acompáñenos. Y disfruten con nosotros. Este video. Miren. Nosotros haciéndolo. Y ustedes viéndonos. Así que. Aquí andamos. Y como pueden ver. Ya se están cubriendo. Ya los bajos. Les voy a mostrar. Miren cómo va. Cómo se va este. Metiendo el agua. Miren. Ahí es como van puertas. Miren. Aquí es donde han venido a trabajar. Hoy en la madrugada. Vine yo con mi hermano. Venimos a las 2 de la mañana. Y regresamos a la casa. A las 5 y media de la mañana. Miren. Sacó. 500. Miren. Cómo saltan los pescados. Wow. Miren cuántos trae. Sacó 550. Este mongueño. Hay un sapo. Dejala. Aquí. Miren un sapo. Miren. Un pez globo. Un pez sapo. Miren. Miren cuántos agarrón. Pero los más grandes los vamos a llevar. Vaya. Miren. Casi la mayoría dejamos ir. No les estoy mintiendo. Miren unas pepitas por aquí. Espérate. Y aquí va una que la hizo más lechón. La vamos a dejar. Ya vamos a ver. Vamos a dejar eso. Uy mi amor. Ahí está aguado. Ven. No vengan a pensar que está muerta. Está agarrando aire. Miren cómo le hace la boquita. Mamá. ¿Ven? ¿Qué? Déjala. Déjala. Aquí ya se va. Miren. Voy a ir a tirar otra. Vamos a ver si agarra. Como les estaba comentando. Ahí nosotros estamos llevando solo las más grandes. De ahí las chiquitas. De ahí ya están más grandes. Lo dejamos. Miren. 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 Están poniendo las caviotas. Vaya miren. Estas están más grandes. ¿Ven? Déjala tú. Chucho. Chucho. Mamá. Laki no. Dígale. No. 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 Mamá. Échalas. Laki. 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 Agárrala rápido. Porque no vas a dar para agarrar el chucho. No. Gracias. Mamá. Gracias, mamá. No. No. Eso no. ¿Ah? Eso no. Entonces viene y lo vamos. Mamá. Mamá. Sí. Se fue. Aquí viene, aquí viene. Espérate. se fue se fue este no fue un pecado ya la fue miren mientras que llue por acá chúrate ya casi nos vamos a irles pidiendo de este video sin antes agradecerles por habernos acompañado y gracias por siempre estar ahí apoyándonos gracias a toda la gente linda que siempre comenta que siempre está dando nuestro apoyo su like y sigan compartiendo nuestros videos sigan dando like y vean también los comerciales o los anuncios porque eso nos ayuda a nosotros bastante en nuestro anuncio usted nos puede ayudar allí con su vista con ver el anuncio y el video pues allí usted nos está ayudando así que gracias y muchas bendiciones para cada uno de ustedes y pasen un buen día